Muy buenos días para todos ustedes, a mí me tocó la parte de la novela y vamos a comenzar hablando de que se trata de que ustedes salgan ilustrados con la verdad y sean multiplicadores que es la verdad. El pasado palo llevó a una serie de, digamos, de cuestionamientos muy profundos al Estado colombiano. Ellos jamás, tanto que pues toda la comunidad colombiana sabe que se desvigitimó, en palabras propias del doctor Presidente Santos, una manifestación campesina que no es un problema partidista, que es un problema de injusticia social. Y ahí comienza esta macabra novela. ¿Por qué? Porque cogen con la inocencia a nuestra gente. Mandan ministros como el ministro de la Correa, el ministro Lizarate, y una serie de genios con miles de estudios, posgrados, bisdich, completamente entrenados para entrar a desparatar justamente estos movimientos sociales. Nosotros hemos reiterado en muchas salas que, así como estuvimos en la cumbre de las organizaciones sociales, si mañana la ultraderecha hace una cumbre de organizaciones de ultraderecha, también vamos. Y hemos manifestado muy claramente que nosotros los campesinos no somos de derecha, no somos de izquierda. Somos campesinos. Somos místicos. Tenemos la relación con la tierra, con el agua, con las estrellas, con las montañas, con los animales, con el sol y con la luna. Nosotros tenemos muy claro que el amor por Colombia y por nuestra gente es el motivo que nos tiene aquí luchando. No nos hemos vendido, que fue la primera estrategia que utilizaron cuando estuvieron en Tunja, que ustedes todos conocieron ese tema en las negociaciones. Pero un tipo tan hábil, indiscutiblemente, como Iragorri, lo primero que hace es pasar un problema nacional de justicia social a tres departamentos de clima frío. Y si ustedes supieran, la presión que se hace en esas mesas, donde tanto César como otros compañeros estuvieron 24 horas sobre 24 horas, donde se les ha achacado todas las muertes y todos los desmanes que el ESMAR ocasionó en el país. Es una presión sumamente fuerte y yo debo decir que realmente han sido muy valientes, o hemos sido muy valientes los que asumimos esta etapa de librar a Colombia. Porque a mí qué me corresponde con ustedes decirles la verdad. Y la verdad es que este país lo vendieron estos señores, el señor Álvaro Uribe y su trabajador, su empleado con ocho años, el cual llevado a ser el mejor expresidente, el señor Santos. En tanto que Uribe nos hablaba de esperar carreteras, de lograr una paz a las buenas o a las malas, estaba negociando, no solamente desde la apertura del PDT, la apertura que hizo Gaviria, sino posteriormente con los mineros en Argentina se reúnen y crean ese macabro plan de hacer una economía basada en la minería, como un modelo público, imagínense ustedes, y nos vendieron del orden de las terceras, cuartas partes del territorio nacional. Cuando hablamos del problema del agro, ellos empezaron obviamente a tratar de hacernos ofrecimientos, los cuales nuestros líderes comprometidos desde el espíritu no se dieron. Becas, casas, carros, empleos, pues la feria de juguetes, señores, ofrecidos para que entregáramos un problema de injusticia social. Como bien lo dijo Eduardo Moreno, aquí vamos hasta el final, hasta la muerte, hasta donde nos toque, por nuestros campesinos, por la comida de nuestros estudiantes, pero especialmente por los hijos de ustedes. ¿Y dónde ha venido la trampa de estos señores? En no decirle la verdad a un país, en mostrarle un modelo completamente equivocado. Y han orquestado al señor Higagorre con un compañero nuestro, que estuvo durante siete meses, básicamente, a nuestro lado como coordinador de las mesas, y descubrimos que era un infiltrado, un señor que se llama por nombre propio Jorge El Fontón, que básicamente se distraza de campesino, siendo un escolonel de Gachantibá, y trabaja directamente bajo las órdenes de Higagorre. Y tenemos altas sospechas que seguramente ha orquestado con el ministro de Agricultura. Estas cosas, nosotros no tenemos unas pruebas ni grabaciones evidentes, pero el comportamiento y la relación que ellos han tenido ha sido casi una hermandad, donde a este señor le sueltan del orden de unos 100 millones en la tapa inicial, cuando se conforman las ocho mesas donde empezamos a hacer trabajo. Si bien habían cuatro puntos que fueron básicamente el tránsito para llegar a organizar estas mesas, este infiltrado, este caballero, corrompe la inocencia de más de 10, 15 campesinos de diferentes sitios de Boyacá, donde se les ofrecen todas las dádivas económicas, por lo cual ellos básicamente han podido lograr incluir en los medios, porque basta la llamada de un ministro para que le abran las puertas en todos los medios de comunicación, pero no bastan los reclamos honestos de los campesinos para que se les trate igual. Entonces, básicamente nosotros dijimos, bueno, aquí la pelea es peligroso. Ellos tienen, como bien dice César, es un monstruo que tiene todos los juguetes para poder combatir a unos juguetes campesinos labriegos que manifestaron un problema nacional y lo hicieron evidente. Pero hay un dicho que tenemos nosotros, que el que está con Dios y la Virgencita, que ellos no son nuestros únicos seguros que tenemos, no perderemos jamás. De hecho, nosotros hemos alzado esta bandera desde el Espíritu, para no estar con las tentaciones de la corrupción. Nos comprometimos porque sabemos que no hay entierro contrasteo. Y que esa plata corrupta, que es la que tiene sumido a Colombia en la total ignorancia, que es en la cual quieren que permanezca este país. Y si no ustedes creen que esa política de que los colegios ya no vayan seis horas, sino vayan ocho y diez, y si colegios fueran, meterían a los niños 24 horas y no deberían ver a sus padres. Nosotros nos hemos opuesto a todas esas dinámicas y a todas esas políticas equivocadas. Y todos los ataques de este grupo, que ustedes han visto en CMI, que ustedes han visto en Caracol, en RCN, en El Tiempo, en El Espectador, son unos ataques muy, muy bajos. A nosotros los campesinos jamás se nos ocurriría hacer una cosa así. La verdad, cómo han tratado, no han logrado ni lograrán mancillar la buena imagen de nuestro líder César y de este movimiento. Tan así es que hicimos asampleas, tres asampleas, donde se ratifican básicamente nuestro líder como todos los colegios de las ocho meses. Y hemos venido anunciándole la verdad por toquiere en este país y en todas las universidades que hemos asistido. Le hemos dicho a la gente, el agro es un problema porque es la comida. Pero es que qué clase de comida nos han metido desde la parte de la desculturización del conocimiento orgánico de los seres humanos. Cada vez que nosotros estamos comiendo algo, estamos comiendo veneno. O no nos hemos dado cuenta. Alguna vez alguien me decía, oiga, ¿cómo así que el padre es envenenando a hijos, hijo envenenando a padres, sobrinos, a tíos, tíos, a sobrinos, hermanos y a hermanas y a hijos? Y yo nunca pude contestar a ese cuestionamiento. Hoy puedo contestar. Los agroquímicos nos están matando. Nos estamos matando los unos a los otros. Y nos dimos la petea al interior de los cultivadores, de los agricultores. Y les hicimos nosotros desde la presión medioambiente la reflexión. Y miren la nobleza de nuestros campesinos colombianos. Si bien es un transfer que se puede hacer en 10, 15 años, pulso en Europa. ¿Por qué aquí en Colombia no? Y ellos dijeron sí. Estaríamos dispuestos si tenemos la tecnología, si tenemos la educación y tenemos los recursos. Y el gobierno no interesado en cambiar una política venenosa. Porque eso genera miles de dividendos para hospitales, drogas, de los laboratorios. La muerte produce mucho dinero. Y desgraciadamente pues les tocará matarnos como para que no salgamos del país. Porque realmente es a través de la verdad que se vence la mentira y la ignorancia. Y aquí estamos para grabar esa serie de cosas. Y así vinieron ellos filtrándonos nuestra misma gente. Así ellos han ganado unos espacios publicitarios que no se merecen. Pero lo bueno en este momento es que cada día más, así como ustedes, salen ilustrados de aquí y los pueden replicar con toda tranquilidad. Es un grupo orquestado para justamente el presidente sacarse la foto con sus ministros. Se lo dijimos en la cara delante del grupo de disidentes operacionales. Hace 25 días, aproximadamente. Y no desmintió, siguió el padre como las cosas de él. Es un personaje completamente atípico a un verdadero patriota. Son unos 20 patrias. El presidente vive como este presidente. Porque es que uno no vende la vida y los recursos de las próximas generaciones. Aquí nuestros paros, nuestros ríos, nuestras cuencas, nuestras quebradas, nuestros mares, nuestras sierras, nuestros indígenas, nuestras negritudes y por supuesto nosotros, los campesinos, la etnia no reconocida mayoritaria de Colombia, pues no nos vamos a quedar quietos. Siempre ustedes como estudiantes han sido un apoyo sumamente importante para el país. Porque así digan, no, los tilapiedras se le da la nacional. Es que gracias a esos tilapiedras se ha creado conciencia también. Pero nosotros más allá de una piedra, de una manifestación, queremos estocar el corazón de ustedes. Queremos proteger sus hijos y el futuro de sus nietos. Por lo cual, este paro no es un paro de partidos. Si ustedes sacan su cédula, dice República de Colombia, la nuestra también. Por eso respetamos toda clase de ideología. Por eso asistimos a todos los escenarios. Pero ante todo, venimos activarlos. Y a que ustedes tengan la verdad. Pero no, nuestra verdad ya tiene nuestro parecido. La verdad es previncial del diario de nuestros capecinos que están en la ruina. Ustedes saben que como las películas que muestran que unos niños llegaban a su casa y el niño de la mañana llegaba corriendo para que su hermanito se pudiera poner los zapatos y poder salir a las horas de la tarde a estudiar. Así estamos nosotros. Así están los hijos de nuestros capecinos. Aquí hay familias de 10 hijos, de 8, de 7. Y como política, el Estado educativo que bueno, los tenemos a los muchachos 3 horas más de un horario. ¡Vaya qué maravilla! Para que ni siquiera puedan aprender el trabajo de sus padres ni la relación con la tierra. Y entonces todos terminen como 7 millones de desplazados en las ciudades en que eran todos los kilómetros de los órganos de miseria. Pues no lo vamos a permitir. Como no vamos a permitir que se nos hayan entregado a estas multinacionales y a algunas empresas de personajes ya muy conocidos como Sargento, Angulo Ligitada, el pobrecito que le entregan 45 mil hectáreas en el plan agrario por el cual el señor Bolivito quedó preso. Entonces aquí no se ha dicho toda la verdad. Aquí el pueblo colombiano nos sigue engañando día a día. Y nosotros nos cansamos con ustedes. Y si no, yo les pregunto. ¿Ustedes creen que nosotros teníamos visualizado realmente la reacción de todo el prefectorio nacional en Colombia? No. Eso fue una sorpresa para todo el mundo. El primer sorprendido fue el presidente. De una manera negativa, que no creen eso. Y ahorita le va a pasar exactamente lo mismo. El pueblo colombiano está cansado de las mentiras, de los engaños, de las trampas. Aquí no se mueve la buena fe. Aquí es el demonio ofreciendo dadivas y dinero por de quien con todas las asociaciones para seguir corrompiendo a la gente y engañando al pueblo colombiano. Y diciéndole que ellos han cumplido a cabalidad. Ahora, miren ustedes qué infancia. Nosotros le decíamos a los ministros, oiga ministro, lo recto, le di. Salgamos desnudos en este momento. Usted, yo a la calle, usted con 550 mil pesos y yo también. Y yo le aseguro que yo sobrevivo más que usted. Usted en su vida ha pedido muy chévere. Y no se trata, y si bien sabemos que es un problema de lucha social, no se trata de desmilitar a nadie. Bienvenida a la fortuna herencia de todos los colombianos, pero que se sepa para qué es. Es que aquí los que nos quieren mal es el egoísmo de mi corazón. Aquí no compartimos verdaderamente con el otro. Aquí pensamos en nosotros, en nosotros y en nosotros. Y por eso la corrupción, el narcotráfico, la violencia, tiene su miedo que no esté padeciendo del otro. Básicamente yo voy a terminar con estas palabras. Nosotros en Boyacá, y apriétaselo bien, cuando ustedes le lleguen a tratarles de cambiar su espíritu por dinero, nosotros decimos allá, le agradecemos, a nosotros nadie nos nunca porque ninguno nos tampoco. Nadie nos nunca porque ninguno nos tampoco. Pero cuando la gente nos cumple, cuando la gente realmente trabaja por las comunidades, decimos a nosotros, siempre nos siempre, porque siempre nos también. Es una manera muy indígena, muy pueblequina, muy del campo de expresarle a la gente, nosotros no tenemos precio. Pero estamos abiertos con la gente que realmente sí nos está cumpliendo. Entonces este paro no se da simplemente por unas cuestiones de injusticia social. Se da por una corrupción enorme que nunca se había hecho públicamente. Vuelvo y lo repito, estos señores vendieron el territorio nacional, vendieron los ríos, están vendiendo los páramos, los dejaron sin subsuelo. Entonces, ¿cuál agro? ¿Cuáles dinámicas de un modelo completamente equivocado? Y si no, ustedes que están aquí en la academia, la universidad, pueden hacer un estudio de cómo conviven con la minería los pueblos que tienen eso como modelo económico de desarrollar, en guerra, en la miseria y en la total destrucción de sus recursos que no son renovables. Eso es lo que queremos para Colombia, muchachos. Que me danse la mano aquí, ¿quién quiere ese modelo? Y que le explique y si me convence, yo le ayudo. Pero es que no me va a poder convencer jamás. Porque es que el dinero no puede seguir pasando por encima de los seres humanos y sus necesidades. ¿Para qué oro? Oro para una mujer bonita. Oro para hacer canciones, para recordar a los huiscas que nos dieron la primera lección con el oro. Se lo untaban, se lo ofrecían a Dios, se metían al agua y lo dejaban en la tierra. No sabían a colocar follir y de sus mercancías. Entonces, una cosa es el modus vivendi, acerca de algo. Otra cosa es la destrucción total por la vanidad y el egoísmo humano. Ahí con ustedes no pueden quedar ni quedar en esa trampa. Ustedes mañana seguramente manejarán los destinos del país y serán unos colombianos que si en esencia aprenden a compartir y a defender y hacer una verdadera democracia participativa, este país puede tener una luz y una esperanza. Nosotros sabemos muy bien, nosotros deberíamos derrotar a un presidente. Nada de eso nos tocaría derrotar y sacar del país por los últimos días que han pasado. Porque a ver qué han hecho con esto necesitarán unas responsabilidades. Unos manejos asquerosos, unos manejos muy bajos y mediotes. Nosotros todos estamos amenazados en el grupo. Y la gran mayoría de los ambientalistas, defensores de derechos humanos, que es que esa pagadora me da la risa a quien se la accede el gobierno y a quien lo califica. Ustedes pueden creer que después de esta sesión que hizo el Estado con esta gente, para básicamente sacarse la fotito como les decía. Ahorita le acaban darte de seguridad a este señor Rondón, camioneta, dos guardaespaldas y es un defensor de los derechos humanos. Oigan ustedes, qué tristeza. ¿Sí? Y así estamos, pero aquí no pasa nada. Pues resulta que el sagrado corazón de Jesús se cansó. Eso se los puedo decir con total certeza. Por lo cual, aquí, cuando salimos nosotros a la calle no se ha perjudicado nada. Absolutamente. Es porque sabemos que es un problema estructural. Cuando un problema es estructural, no se vislumbra una solución a pocos metros, o a pocos meses, o a pocos años. Es un problema heredado de 60 años que no se resuelve en ocho mesitas. Y menos con los engaños, las trampas y todas estas circunstancias que les cuento. Pero para nosotros es básico saber que podemos contar con seres honestos, con personas jóvenes, que si a nosotros nos desaparecen y ya no estaremos en estos escenarios, ustedes continúen la lucha. Porque es por sus hijos, muchachos. Realmente la comida en Colombia debe ser limpia, sin ninguna clase de agroquímico. La protección desde la jurisprudencia debe ser inminente para todos nuestros recursos. Y el turismo conductivo educativo sí es el modelo de este país, como lo hizo España, como lo hacen actualmente muchos países. Nosotros no solamente llegamos a proponer o a mostrar o a demostrar una problemática. En cada mesa hemos llevado propuestas serias. En la parte de minería dijimos licencia social importantísima. Ustedes no pueden pasar por encima de las organizaciones sociales y de las comunidades y simplemente adjudicar títulos y arrancar megaproyectos. Un momentico, señores. Eso no es así. Ustedes tienen que consultar con los verdaderos dueños del país que son los colombianos. Pero es que no. Como bien lo decía mi compañero Eduardo, aquí parecen unas ciertas familias que se han lucrado desde muchísimos sectores, son los dueños y terminan a 47 millones de habitantes. ¿Se los vamos a dar, señores? Yo les pregunto. ¿Los vamos a dar? ¿Por qué no los vamos a dar? ¿Porque Colombia es de ellos o es de todos nosotros? Ah, bueno. Eso queremos que se vea en este paro. Estamos invitando a una movilización pacífica, pero completamente contundente. Y tenemos miles de herramientas. Nuestra boca, nuestro cuerpo, la creatividad, para poder llamar la atención de muchísimas maneras. Aquí nos ha tocado ganarnos a los colombianos los espacios a la fuerza. Hombre, ¿y por qué? Si tenemos una constitución que en una gran cantidad de cosas está errada, pero en otra más cantidad de cosas puede estar acertada. Y claro que tendremos que darnos esa batalla y esa pelea. Pero tenemos que salir a las calles y perder el miedo. Es que si algo que a los colombianos los hayan matado es el miedo, vivimos en un país en guerra y sí que usen miedo. A ver pues, muchachos, a despercurrirnos. Quiero que cada uno mire a su compañero y hagamos este ejercicio a la vuelta de tres. Cuando yo diga tres vas a mirar a tu compañero a la derecha o a la izquierda y le vas a decir, actívate como cuando jugamos a la lleva. Uno, dos, tres, actívate. Muchas gracias, amigos. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo me pasaba dijo que diablos pasó. El diablito engarrotado dijo que voy a saber a lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito y yo no fui. ¡Gracias! Gracias.